Espero escucharme bien, me veo bien, llegué un poco enferma por el aire acondicionado y así. Fui a vacunarme, entonces también es como la reacción de la vacuna. ¿Cómo están? ¿Hello? Sí, sé que me veo rara, pero quiero que se grabe así en horizontal, para ya nada más pasarlo a YouTube así, pero les quiero enseñar lo que compré en Disney. Fui en el Día de Muertos porque quería ir a lo de Coco, entonces, pues no los alcanzo a ver mucho, pero bueno, sigue la colección de tazas. Está súper bonita. Si me están diciendo que voltee la cámara, no quiero voltear la cámara, entonces ustedes volteen su celular, más fácil. Vean, compré esta, el libro de la selva, está súper bonita y tiene una B de book, de Jungle Book. Está súper linda. Esta la quería comprar. Esta es una de las que más me gustó. Así cuando la vi dije, esta tiene que ser mía. También la compré en un parque de Disneyland. Es que fui a Disneyland y a California Adventure. Entonces, esta, ya vieron, es de la dama y el vagabundo. Entonces, se llama Lady. No, tiene otro nombre. Reina. Reina se llama. Porque le gritan, reina, reinita. También compré esta de Groot. Y miren, trae su cucharita. Esta, porque como fuimos a lo del Campus Avengers, aquí está. Vean qué bonita. O sea, ya no sé aquí dónde va a caber. Tengo que hacer un reacomodo total. Esta, esta tampoco la habían visto. ¿Por qué sí? Pero, bueno, estas, estas sí las compré aquí en México. Pero, no las había enseñado. También son de Star Wars. Entonces, tengo que hacer un reacomodo total. Porque, como pueden ver, ya no me cabe casi nada. Ok, sigamos con los Guardianes de la Galaxia. Que no tenía de los Guardianes de la Galaxia. También nos íbamos a comprar, mi amigo y yo, la chamarra. Y al final, porque vimos al final el espectáculo, el show de agua. Pues ya no nos dio tiempo. Nos cerraron todo. Y no nos compramos la chamarra de Star Lord. Es que yo quiero originalmente esta. Porque este es el uniforme azul. Pero, en línea no lo venden. Y en parques, nada más vi que vendían la chamarra, la de él, la del Star Lord, en rojo. Entonces, es Quill, ¿no? Ah, y del otro lado vienen los demás Guardianes de la Galaxia. Pero lo tenía de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, estoy muy emocionada. También, compré esta taza de Jack. Que unos no los he quitado. Pero aquí tengo mis tijeras. Es que saben que me he dado cuenta que las cucharitas las rompo. Entonces, ya ni me gusta despesas. Porque también tenía la cucharita. Vine con su cucharita. Y la cucharita... Ah, sí, la cucharita trae hoyitos. Como la de su novia salen. Ay, las tijeras. Alguien me está escribiendo. Pero, vean qué bonito. Ya tengo varias cosas de Jack. Ah, y siguiendo con lo de Groot. Compré este termo. Que también... Ay, es que alguien me está escribiendo. No creo que se aguante. Entonces, aquí... Ya te llevas a tu Groot. Y llenas tu termo de agua. Este me encantó. O sea, para los parques está bien. Igual no es como lo mejor. Nada de lo mejor es llevar una botella de agua. Y listo. La rellenas. Vamos a ver quién me está escribiendo. Ok. Este es el trabajo. Entonces, sí respondemos. Ok. Esta. Groot. Vean qué bonita está. Aquí también la vi en México. Pero está cara. Y creo que ya la compré un poco más barata. No trae precio. Pero, vean qué linda. Y... Que me están pidiendo algo. Pero, ahorita. Después, compré esta en el restaurante de Pim. Ya saben que me gusta ir cuando es en el campus Avengers. Y también tiene luz. Vamos. Es el caldero de no sé qué. Ah. Y prende. Sí. La verdad no está tan bonito. Pero es el caldero de algo. Hmm. Se parece mucho a... Hay a otra que ya no me ponía. Ah. A esta. Pero esta sí es de Star Wars. A ver. Esta sí es de Star Wars. Y también prende. ¿Ya vieron? Pero bueno. Este caldero. No lo he estrenado. Nada más la compré. Porque ya saben que me encanta comprarlo. Hasta en Milano. Ah. Luego compré este vasito. Que tiene agüita. Y ahora estaría bueno congelar. ¿No? Y así esté fresco. Y es de los jóvenes Jedi. Está lindo. Este. Es un pork. ¿Se acuerdan que también tengo los aleros? Pues. Este lo compramos en la cantina de Ogas. Cantina. La de Star Wars. Y por ejemplo lo pedí. Y costaba. 36 dólares. Con bebida. Pero yo le dije que quería solo el vaso. Entonces. Me vendieron el vaso sin bebida. Y pues. 36 dólares. Así. Este ya tenía uno. Pero dije. ¿Qué tal cuando venga un invitado? Para tomar los dos en cerveza. Entonces compré otro. Este lo compré en el área de Passport. Después me arrepentí. Porque la verdad está bien feo. O sea. No está nada bonito. Pero como que de Darth Vader no tengo muchas cosas. Parece como el de los que venden de los. Cuando viene el Disney On Ice. Así. La verdad no está tan padre. Pero bueno. Este. Este que es todo de acero inoxidable. Disney World. Está padre. Así como para unas cubas. Mejor que los. ¿Cómo se llaman esos vasos? Que son caros. Jetis. Esos. Mejor. Este. También compré este otro vaso gigante. Todavía tiene. Todavía tiene adentro las. Las cosas de. Ahí está. Para que se vea bien. Pero vean. Es enorme. Entonces yo que tomo tanta agua. O una cubota. De este tamaño. Estaría bien. También compré este. Que es de los 100 años. Es que hay muchas cosas que ni he terminado de ver. Es conmemorativo de los 100 años. Si tiene el castillito. Y pues. Creo que se tendría que ver como entre el D. Pero. No se ve tanto entre el D. Pero también sirve. Ah. Y se parece también a unos que tengo allá. Que tengo el de. Perritos y gatitos. Compré. Están. De la Cenicienta. Que es como esa transparente. Doble fondo. Compré. Otro vasito. Ah. De. Plastiquito. Pero me gusta. Porque. Tenía este. Tenía este. Y entonces. Me hacía falta. Tener. El otro. Otro. Ok. Como van. También compré. Este otro termo. Parece que vendo. Pero nada. Vendo. Otro. Este termo. De. Grogu. Y vean que lindo está. Y también es de acero inoxidable. Ah. Yo creo que este sí estaría padre. Ah. Pero el popote es duro. Para llevarte. Como a los parques. Y traes un. Está lindo. Y dice. Star Wars. Tengo que apurar. Porque me no dieron algo del trabajo. Entonces. Es que no había visto muchas cosas. Llegué. Y como que. Quité todos los. El papel que traía. Ah. Este. Lo compré en Universal. Ah. Este también. Este es Universal. Universal. Y Universal. Para tomar agua. Este tenía una bebida. Que ustedes creen que es una bebida de este tamaño. Pero en realidad empieza hasta acá. Sí. Y te lo llenan de hielos. Entonces. Pero estaba muy rica la bebida. De los Avengers. Compré esta. Porque casi no tengo de los Avengers. Tengo de Marvel. Tengo de la Pantera Negra. Y tengo solitos. Pero. De los Avengers. Casi nada. Y esta está linda. Vean. Capitán América. Aquí dice Avengers. Entonces. Me gusta mucho Marvel. Siguiendo. También este. Que se parece al otro. Pero no es igual. Porque este. Dice Disney World. Y este Dice Disneyland. Y también este. Acero inoxidable. Y está. De muy buen tamaño. Y se compré. Si son fans de Star Wars. Pueden saber que. Hay una cosa que se llama. Blue Milk. Y Green Milk. Este todavía está pegajoso. No lo va a ver. Pero. Esperen. Porque prende. No sabemos dónde prende. Aquí. Este se ve que prende. Aquí. Un poquito. Así se ve que prende. Aquí. Aquí. Ah. Le tomo un sillero. También sabe a Blue Milk. Es que no lo jade. Aquí. Está muy padre. Y este. Se parece. Ay. Es que si lo saco. Bueno. Este. Es como la versión nueva. Sí. Es como un calderito. Ya vieron. Qué bonito está. Y también trae su agarradera. Está pegajosa. Nada. Me iba a poner un disfraz que compré. Pero este se parece con la versión nueva de este pasado. Que también prende. Vieron. Todo es muy. Ah. Está lindo. Que realmente. No sé dónde va a estar. Tengo que hacer un reacomodo. De todas las cosas. Ahora no compré palomeras. Es que había como mucho. Ya estoy doblándola. No compré palomeras. Ah. Creo que de tazas ya. Nada más compré. Una. Dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Diez. Seis. Siete. Diez. 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 No sé si conté ese. Acá hay otra. Dos. Pero es un regalo. Compré la sudadera de los cien años. Ay bueno creo que se las enseño así más fácil. Ahí está. De los cien años. Y por adelante trae un Mickey. Luego no me gustan porque a mí me gustan las que tienen cierre. Pero dice Disneyland y compré mi favorita de Ahsoka y se ve, miren tiene su coronita, es una huggy de Ahsoka, Ahsoka, porque si soy muy fan de Ahsoka y saben que tengo la taza de Ahsoka, también compré este disfraz, que luego ya no me gustó, porque es como para entrenar de Jedi, ay ahorita quito cosas para que me vean, es que ya no tengo donde poner cosas, este, ay no quiero que se caiga nada, esto, problema. Si me preguntan dónde voy a meter tanta cosa, pues no lo sé, pero este es como de Padawan, así para entrenar. Y también compré esta hoodie de Avatar, que se supone que van a Pandora y dice aquí, Pandora y es de Avatar. Ahsoka, también esta me la he llevado cuando quieras, James Cameron, ¿qué es esto? Ah, compré esta, que no le he abierto, hay que abrirla, que es como, es de la pantera negra. Esto ya tenía como, como descuento, entonces, es una, un polo, ¿no? de la pantera negra, creo que me va a quedar grande, no sé. También compré, ah, bueno, compré unas bolsitas, compré una mochilita, esta es pa' mí. Ya saben que a mí me gusta acá, ¿verdad? Y aquí cabe perfecto la epa. Entonces, de esta, de, esta es la de elementos, ¿no? Esta compré, no creo que ya, y compré esta preciosura, esta la compré en coach. ¿Vean qué bonita está? Y también, bueno, me compré otra ropa, pero el chiste es solo enseñar los de Disney. Me compré ropa, tenis, ay, esta no se las he enseñado, es otra bolsita de Loki. Después íbamos a regresar también por la taza de Loki, que estaba increíble, pero, ¿por qué ya quedó? Está bien, porque le cae el celular, aquí le caben las llaves, está bien, y espérenme, porque falta, ya regresé, me quiero, espérenme, que falta lo mejor, de lo mejor. Miren, compré esta corona, ¿qué se va a hacer? Esta corona, que es de Jack, pero, ahí es que le aprizo a su mano. Ahora, creo que la tengo que hacer, ¿verdad? Ah, ya miren. Y mueve los ojos. La mueve los ojos. Entonces, como que esto sirve para Navidad. La voy a colgar, yo creo, que aquí arriba. Está muy linda. Realmente esta es la que quería. Buscando. ¡Au! Porque yo no quería. Pero, ¿saben qué? Yo creo que le vamos a tener que dar la vuelta, porque si no, no se va a ver. Y quiero que se vea. Así. Ahí está. Tiene mi tiradero. Por favor. Vamos a acomodar. Me está lloviendo aquí, oigan. Es que hay cosas que van a arreglar y... Pero... Tom, tom. Siempre por fin mi like saver. Me está... Yo lo armé. Pero luego subí a un mirador. Me está comiendo. final me decidí por el azul porque siento que le combina más a la pastina está muy padre se apaga y también ya tenía el traje el naranja pues ahora también tengo el traje de ingeniero entonces se quedó perfecto ahorita les enseño bien los es que estas son que es bonita bueno es un traje de ingeniero que trae aquí si me queda bien yo me lo probé con este quería grabar pero quería grabar ahora o nunca entonces dije ahora un rollo traérmelo pero se logró eso lo que me traje lo que me traje lo que me traje es un traje de ingeniería eso yo